¿Crees que se deben celebrar? Sí, pero siempre con un respeto hacia el resto de gente. Porque hay muchos sitios que sí que se dan situaciones humillantes, a lo mejor para los alumnos, se consume mucho alcohol. Claro, sí. Como lo que pasó en Maristas, que ya escuché la noticia, y sí, eso me parece que... Hay que celebrarlas, pero con responsabilidad, ¿no? Sí. Hombre, tanto como prohibir, no. Eso es mucho. Algunas sí, pero es que no sé de qué decirte. Todas no, porque nosotros los que hemos hecho en esta facultad son una tontería, como quien dice. Esa no la van a prohibir. Pero hay algunos lados, mira, es que... Algunos lados que sí, ¿no? Que a lo mejor se pasa, ¿no? Que se dan situaciones vejatorias y humillantes. En la televisión, ni más ni menos. Que salen los telediarios, que salen que... Gente en el hospital, gente no sé qué, gente no sé cuánto, y de cómo se pueden pasar tanto con unos niños que acaban de llegar a la universidad, ¿no? Aquí en Salamanca también ha habido un caso, un joven que tuvo que ser ingresado ahora en el hospital. Pues no tenía ni idea. Puede ser que se la prohíban a esa facultad o a esa residencia, o donde haya sido. Pues mira, yo sí, porque es una manera muy importante para conocer gente y desarrollarte cuando vienes de fuera y eso, porque yo lo veo importante. Lo que pasa es que ha habido mucha polémica, ¿no? Con situaciones que quizás, bueno, se ha consumido mucho alcohol, parece que diversas novatadas han ido de las manos, no sé qué opinión tienes al respecto. Quizás puedan estar un poco más controladas y eso, pero yo creo que siempre, si está de una manera un poco más controlada, se pueden realizar, porque no veo que sea una cosa tampoco para llevarla tan extremo. Es una oportunidad de hacer piña, ¿no? Con los alumnos de clase y del curso, incluso de toda la facultad, ¿no? Claro, sobre todo a los que nos conoces y eso. Pues sí, estamos a favor, porque así conocemos, nos relacionamos y hacemos amigos. Sin embargo, ha habido mucha polémica con estas fiestas, se dice que se consume mucho alcohol, que muchas veces las situaciones se van de las manos, no sé qué opinión tenéis. Tampoco es para tanto, hacemos juegos, nos manchamos un poco de harina y huevo, pero tampoco es para tanto. Tampoco te obligan a tomar alcohol. O sea, no, yo por ejemplo no podía tomar porque estaba con antibióticos y no me han obligado ni nada, o sea, me han dado resulito y todo, así como optativa. Yo no creo que sea para tanto. La verdad es que sí, ¿no? Las novatadas son, bueno, dependiendo del tipo de novatadas que te hagan, son de integración al grupo del colegio o de clase. Y si son muy duras, pues la verdad es que estoy en contra, pero bueno, para hacer amigos no está nada mal, la verdad. O sea, que hay que celebrarlas, pero con un mínimo de responsabilidad, ¿no? Un poquito de cabeza. Porque todas las personas somos iguales y unos tienen diferentes niveles, ¿no? Que a uno le puede molestar más una cosa que otra, entonces pues es mejor que valoren todas las opciones y cogerle mejor. ¿En tu caso en qué novatadas has participado? ¿De las duras, de las menos duras? He participado de todo, de todo, desde que te tiran huevos hasta entrar a una tienda a robar con un plátano, de todo, pero vamos, para risas y para pasarlo bien, nada más. ¡Gracias!